Que siga la rumba, seguimos vacilando Que siga la rumba, seguimos vacilando La gente quiere seguir bailando La gente quiere seguir rumbeando Seguimos, 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 seguimos Pa' donde le doy, pa' donde le doy, pa' donde le doy, pa' donde le doy Que todos mis amigos se lo están gozando Con mis amigos se lo están gozando La gente quiere seguir rumbeando La gente quiere seguir bailando Seguimos, 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 seguimos ¿Para dónde le doy? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para arriba? ¿Para arriba? ¡Cachimbo! ¡Cachimbo! ¡Vale, van! ¡Machate, machate, machate! ¡Muévelo, mami, muévelo! Déjame de segundo Deme de este gusto, deme de este gusto Deme de este gusto, deme de este gusto Y yo no quiero un beso si no es pa' compartirlo Yo no quiero un beso aunque no vaya a sentirlo Yo no quiero un camino si no es pa' recorrerlo De unos ojos bellos que yo no puedo verlo Deme de este gusto, deme de este gusto Deme de este gusto, deme de este gusto Y yo no quiero un día sin su amanecer Ni tenerte cerca sin rosar tu piel Yo no quiero un viaje sin mis amigos Ni dormir con nadie que no sea contigo Deme de este gusto, deme de este gusto Deme de este gusto, deme de este gusto ¡Verdad! 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 Llamame a los panas, los amigos míos Llamame a los panas, los amigos míos Y dile que venga, que no te sentío Y dile que venga, que no te sentío Yo traigo fuego, yo traigo fuego Para ser toda, ay, para caerá Para que lo baile, para que lo doce Para que lo baile, para que lo baile ¡Qué chico! ¡Este es Mara Tony Aria! ¡Dale, dale! ¡Este es la victoria para el mundo! ¡Dale, dale! ¡Y el papá! ¡La banda gorda! ¡Y el papá! ¡Oye, mami! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! ¡Déjalo ahí! No puedo ver ahí, déjalo ahí, no puedo ver ahí, déjalo ahí, no puedo ver ahí. Muévelo, mami, muévelo. Dale, dale. Dale, Iván. Y dígete que todos son iguales. ¡No! Déjalo ahí, no puedo ver ahí, déjalo ahí. No puedo ver ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí, no puedo ver ahí. Si te gusta el mambo, básatele aquí. Si te gusta el mambo, básatele aquí. Óyeme DJ, déjamela ahí, ya toco mi mami, déjala ahí. Déjala ahí, no puedo ver ahí, déjala ahí, no puedo ver ahí, déjala ahí, no puedo ver ahí. ¡Qué chivo! ¡Ah! Señoras y señores, y con ustedes, el rey del mundo. Donde quiera que yo llego, siempre llego cantando. Donde quiera que yo voy, siempre llego cantando. Y la gente a mí me dice, peña, tato, rey del mambo. Y la gente a mí me llama, peña, tato, rey del mambo. Porque yo siempre seré, peña, tato, rey del mambo. Y nunca te fallaré, peña, tato, rey del mambo. Mi mambo yo te daré, peña, tato, rey del mambo. Y tengo mi amor, campo pa' ti, campo pa' que nos compaguen a mí también. Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga el mambo. Coño, ven, que no dije que tengo aguacate y campo pa' que nos compaguen a mí también. Que siga, que siga, que siga, que siga el mambo. Ho, 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 ho. Y ahora que falta mambo Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chonería No me pregunten cómo la conocí No me pregunten cómo me enamorí No me pregunten cómo la conocí No me pregunten cómo me enamorí Se hizo dueña de todo lo que había De mis noches y de mi fantasía Se hizo dueña de todo lo que había De mis noches y de mi fantasía Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chonería Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chonería ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Entra, entra! ¡Vaya burruli! ¡Entra! ¡Ese es algo que se ha hecho! ¡A ver, respete! ¡Que la busque! ¡Vale, vale! ¡Está cuando acordá! ¡Machate, machate, machate! ¡Vale, vale! Y yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es malado Yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es malado De la caña traigo el azúcar Y de la cuera su tumbao Y de la cuera su tumbao Y para Vanessa, para Indira Para Pamela, para Ingrid De conmela, para Vanessa De conmela, mela, mela, mela ¡Ganchimo! ¡Gracias! 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 Esa es la voz a Regín Médices, va a contar ¿Qué no quieres saber de mí? Y me dices, me cuentas Que quieres otro amor Que me has olvidado Y que solamente lo que era él Y eso que tú dices, y eso que tú dices Y tú misma te lo crees Y que ya tú me olvidaste Y que ya tú me olvidaste Parece que se te olvidó Parece que se te olvidó Y todo el mundo En que esta energía es poderosa Y que ya tú me olvidaste Y dice Y todo el mundo ¡Cocado! Tocado ¡Cocado! 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 Tremendo Peñazoazo Banda roja Tu apuesta tu el mundo a sudar aquí A bailar estudio entero Wow Cucaracha Busca tu seto Cuanta energía señores Cucaracha busca tu seto Eso que es uno de una banda Que bueno Bienvenido Que placer hermano Verte con buena energía Bienvenido Excelente Gracias solicitud de Michael Mambo 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 Pila, pila, pila Pero ahí se dio clase de mambo Mira a Caroline Ese hombre que ya se ha vuelto Que no se inmuta por muchas cosas Lo vi yo allá afuera Eso que se llama ¿Qué tal? Ese es mi hermano Ese es mi hermano Michael por eso que le dicen El rey del mambo El rey del mambo El aplauso a los muchachos Sí, excelente Super bien chicos Sudando como es Es verdad que tu llevaste A Román a Nueva York Sí, Román Sí ¿En serio? Sí Ya que era tiempo Ya Está en escuela Román Sí Román estaba en escuela Román A Román lo que más le gustó fue ¿Qué? Que él fue a una bodega Sí Y él decía Esos hombres blancos Rubio y joven Detrás de mí Y me respetaban Mi espacio Me respetaban mi turno Maestro Allá se respeta Y yo iba a pasar la calle Y se paraban Digo Parece aquí también Muy bien ¿Para qué te lleves Maldito negro? Decirle a la gente de Baní Que mañana estamos allá Estoy por los lados de Baní En unas patronales A la gente de New York En el día 20 Estamos allá Con todo ese mambo Con todo ese mambo Y el duro viene ahora Y a esa parte iba A lo nuevo Ahí escuchamos un repertorio musical De mambo De éxitos Pero ¿Qué es lo que trae Peñazoazo para ahora? Para Navidad Hay un tema que está Ganando mucho terreno En el corazón De nuestro país Sí Porque es un canto A la esperanza Decidí como compositor Hacer un stop En las Navidades No hablar de whisky No hablar de puerco Porque hay muchos merengueros Que han tirado temas Bastante buenos Alegóricos a eso Yo quise cantarle Esta vez a la esperanza Con una canción Que se llama Yo sé Que Dios me tiene a mí lo mío Sí Ha gustado mucho este tema Sí Aunque no estoy de acuerdo contigo Porque ya Los tuyos te lo dieron ya Te han dado mucho Dice No hay que agradecerle A Dios Hay siempre que agradecerle Siempre Hay que agradecerle a Dios siempre ¿Tú te cansas De darle a tus hijos? No Yo soy hijo de Dios Amén Amén Que bueno Utilizar pues todo el talento Que te caracteriza Y tu propuesta musical Para llevar un mensaje de esperanza En esta época A la familia dominicana No y un mensaje alegre Porque Mira Michael a mí me gusta mucho hacer esta reflexión a ustedes que son más jóvenes que yo, por supuesto cuando mi madre antes de morir había que hacerle diálisis tres veces a la semana eso conlleva un promedio más o menos de 30 mil a 40 mil pesos semanal o sea, ahí entendí yo que uno tiene un cuerpo dializándote permanentemente y por vía de los riñones tú te estás ahorrando de 30 a 40 mil pesos mensual porque tus riñones están buenos y te lo están haciendo entonces es bueno que la gente medite y que le demos gracias a Dios amén, amén no es que uno no luche detrás de su chelito porque el dinero te ayuda a pintar la casa a pagar el carro y tú sabes que a veces se le deben a otras personas pero que el dinero no sea el norte tú lo puedes conseguir para resolver cosas pero el alimento espiritual si tú te sientas a valorar lo que tú eres la creación que tú eres como persona que puede caminar puede ver puede hacer muchas cosas tenemos que hacer una parada necesariamente y agradecerle a Dios sobre todas las cosas entonces esto te dio un aprendizaje una lección en tu vida y justamente por eso es el tema si, a mi madre le encantaba ok yo le hice una producción cristiana antes de morirse la cantaba a diario ok y esta era su canción favorita la que voy a cantar ahora que bueno éxitos entonces la gente de Estados Unidos yo sé que está esperando tanto este tema hermosísimo que a la gente de aquí le ha gustado como todo el repertorio musical de grandes éxitos de Peña Suazo así que Karen, Lisandra, Harry a ti Michael a todos los muchachos y de Alfonso yo espero que Dios le dé muchas bendiciones hermosas amén amén gracias amén 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 yo pienso que era mejor día este día feriado nosotros celebrar verdad con Peña Suazo aquí con esta producción nueva así que llegamos ya a la parte final pero seguimos con buena música feliz y contento y gracias a las muchachas que nos acompañan en este día que vienen mañana otra vez listo que Dios les bendiga a todos punto final al líder de la televisión popular dominicana Peña Suazo despide bye bye continúo disfrutando del mejor merengue en T'Extremo ¡Extremo! yo sé que Dios me tiene a mí lo mío yo sé que Dios me tiene a mí lo mío no me voy a desesperar 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 yo sé que Dios me tiene a mí lo mío yo sé que Dios me tiene a mí lo mío no me voy a desesperar no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Aunque no tenga trabajo, aunque todo vaya mal Sigo agarrado de Dios y no me voy a soltar Por eso sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Sé que hay momentos difíciles que el diablo quiere inventar Pero me agarro de Dios y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No vengo a desesperar, no vengo a desesperar, no vengo a desesperar, no vengo a desesperar Es que yo estoy agarrado de Dios Doña Nina, la siento, la siento Machete, 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 machete Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No vengo a desesperar, no vengo a desesperar, no vengo a desesperar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No vengo a desesperar, no vengo a desesperar, no vengo a desesperar Todo el que Dios le va a dar, le digo de corazón Primero llega la prueba y después la bendición Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar No me voy a desesperar, no me voy a desesperar Agárrese del grande ¡Gachito! 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 Gracias.